200 ¡Eh, eh, 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 pa' allá, loco! Me llamo Luis Alberto Carbota, restauro autos y me encanta coleccionar cosas antiguas ¿Par de patentes? Sí, el farolito no te lo venden ¿Por qué? Yo disfruto más comprando que vendiendo Los meto en la vitrina, los miro Luis, ¿podés venir, por favor? Siempre, lo mismo, ¿eh? Tendríamos que hacer una feria urgente Mi nombre es Mirta, soy la esposa de Luis y soy la encargada de la economía familiar Ponelo buena onda porque si no yo separo lo que quiero Y vende igual ¡Diego! 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 Soy Diego Carbota, restauro autos y motos antiguas y soy el hijo de Luis y Mirta ¿Para acá, Diego? ¿Para dónde? Estoy podrido hacer la cosa como vos Listo, listo, chau, chau Me calenté en serio ¿A qué que es? Deja de llorar por mí que no lo merezco Bienvenidos al mundo de los Carbota A ver, para ahí ¡Diego! No tengo, no estoy teniendo contacto acá A ver si tenemos masa ¡Diego! Che, Diego Siempre en el medio Pará, 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 pará Dame un cachito, estoy terminando esto Pero pará, loco Tenés el taller nuevo tuyo y al cuete Todo el cuete ¿Por qué hay en el medio? Bueno, listo ¿Qué querés? Que vaya para allá Sí Listo Cuando estés allá adentro Después no vengas a decirme No, 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 dejáte de emplomar Todos los días lo mismo ¿Para qué hicimos el taller nuevo, che? Los dos iguales son, che Bueno, ahí me corro, pero... Por favor, nunca, ¿no? No, por favor, nada Dejáte de emplomar, che Siempre en el medio Hace un par de semanas Decidimos armarle un taller a Diego Para que se ponga con su moto Porque la verdad que el taller lo está dejando un desastre Entonces cada cual va a tener su lugar Y vamos a poder evitar peleas, roces y demás Más pesada que un submarino arriba encima para llevar ¿Joder? Estoy intentando cada vez más hacerme el lugar con Diego y Luis Estoy intentando que me hagan caso, que me escuchen Ellos son como muy de gritar Desorganizados ¡Joder, broma! ¿Podés? Sí, sí, sí ¿No es mejor no curar acá? Sí, pero ya está algo más cómodo Porque estaba la moto ahí Sí, pero... Si la moto la dejaron en la puerta, la curaron en la puerta ¿Y sí? Dale, loco, siempre lo mismo Bueno, a mí y ahora por correrla se desconectó un cable Quiero que investigar de dónde era Todo, todo tirado Papi ¿Qué? Fijate quién es ¿Qué? 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 Tus parientes vinieron Hoy vinieron unos amigos, compañeros míos de colegio Con la idea de regalarle el auto al padre para el cumpleaños ¿Viste mi viejo fanático del forá? Sí Bueno, conseguimos un forá bastante entero ¿Qué? ¿Ya compraste un auto? Compramos algo Está entero el auto, está... ¿Está bueno? ¿Tiene todo? Está con todo No me trae problemas, ¿no? ¿Vas a ver cómo soy yo? Sí La cuestión es que los tres hermanos compraron un forá Y se lo quieren restaurar para el cumpleaños al padre ¿Y dónde está el auto? ¿Dónde hay que ir a verlo? No, lo traje, te lo traje ya ¿Vamos a verlo? Sí, otra opción, ¿qué otra opción tengo? No tengo más ospíos Digo, llévatelo No creo que hayas comprado algo muy bueno ¿Dónde está el auto? A ver Tráelo, dale, tráelo para acá Allá, dale vos, Diego Andan a patas ustedes también, ¿eh? ¿Qué te parece, Luis? En 1927 Ford Motor Company inicia la comercialización del Ford A, sucesor del popular Ford T En la Argentina Ford fue la marca que más autos puso en el mercado El Ford A es un automóvil refinado y elegante con un motor de cuatro cilindros, caja de cambio de tres velocidades, amortiguadores hidráulicos y un sistema de freno en las cuatro ruedas Hay muchos, pero casi todos los repuestos que pueda faltar a este auto son bastante complicados de conseguir Lo empezaron a restaurar y lo abandonaron Sí, lo abandonaron porque era fácil seguro, ¿no? Sí Vamos a meterlo ¿Entramos ahí? Sí Pero te digo una cosa, acá hay que trabajar mucho, mucho, mucho El auto está en mal estado, pero aparenta tener todas las piezas de original No tiene manijas de puertas, no tiene cerraduras de puertas, no tiene centro de volante, instalación eléctrica no tiene El auto tiene que quedar bien porque el padre es un fanático de todo, de todo, tiene todo perfecto Yo no puedo hacer de algo de esta basura un auto de colección, de verdad te digo En treinta días vos podés ¿Cómo? En treinta días vos lo podés hacer Están locos Diego, ¿cuánto? Treinta días, el cumpleaños de mi papá en treinta días No, están en pedo Para ellos no es el problema el dinero, no es nada, pero nosotros en treinta días tenemos que trabajar de noche, quizás sábado y domingo Decime cuánto sale, pero en treinta días tiene que estar Yo te digo, la moneda mínima que te puedo hacer son catorce mil dólares si al auto no le falta nada Cerramos en catorce mil dólares, pero digamos, tenemos un presupuesto casi justo, te diría, para hacer el auto Pero ¿cómo vas a cobrar catorce lucas? Digo, vas a perder plata ¿Qué querés? ¿Ganar plata con nosotros también? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con el dinero que tenemos ¿Ven con un par de semanas? Si querés venir esta tarde para hacer mate o algo por el estilo Te dejo a trabajar tranquilo, no quiero molestar Y vamos a ver qué es lo que le falta al auto, a quién tenemos que llamar, tapicero, cromador Sí, andá anotando lo que vamos Sí, por favor Dentro del desorden que tenemos está Meli que más o menos nos guía Porque papá y yo tiramos ideas al aire junto con Alberto que a la media hora nos olvidamos ¿Cómo lo vemos? Anotate primero Meli, cromador, tapicero Urgente eso No, de madera se lo ve bien No, campetería está bien, está bien No, está fuerte el auto Anotate Meli la palanca de freno de mano que le está faltando Ellos estaban tirando ideas de las cosas que había que hacer Pero sé que después se van a olvidar Entonces para ordenar hice una pizarra, fui anotando Bueno, ¿qué es lo que falta? Para esta restauración tenemos que revisar el chasis y asegurarnos que quede en perfecto estado Tenemos que retapizar los asientos, actualizar el sistema eléctrico y dejar el motor funcionando bien Las piezas faltantes por conseguir son La palanca de freno de mano, el farol delantero y la bocina Algo que parece lo más leve pero es bastante complicado es el bracito ese que está partido Porque todo el mundo tiene la maña de abrir el capó y apoyarlo en el bracito Algunos se pasan de fuerza y se parte porque es una pieza débil Cuando uno agarra un trabajo está como excitado por el trabajo y ve que está todo fácil Pero en cuanto empezamos a desarmar y a ver y a progresar Nos van a aparecer cosas que ni las teníamos en cuenta a la hora de evaluar el auto Bueno Alberto vamos a sacar las puertas y para que ya Alberto se ponga a laburar Si no estamos parados Pa, mirá lo que tiene esto Tomá El tapizado original del auto está ¿De fábrica? Sí Está bastante bien Habría que copiarlo Lo vamos a copiar Pero a ver hay que decirle a los mellizos que guarden todos estos tapizados Sí Que yo me los voy a quedar para otro auto Sin romper, eh Anda haciendo una cosa vos Para ver que yo quiero hacer lugar para entrar No, 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 no Haceme caso Primero corre las cosas de adelante que vamos a hacer otro modus operandi El viejo carbota juntando las herramientas Porque el hijo las deja tiradas Dos levantamos la carrocería Y dos empujan el chasis Bueno, yo empujo el chasis Sí, sí Foto de la abuela, ¿no? Siempre en la cómoda Vamos Dale, papi ¡Papia madre! Dale Dale, vamos adelante Ahí va Bueno Estuvimos desarmando la carrocería Hasta ahí venía todo fácil Pero pues se ve que el auto, no sé Lo habrían toqueteado hace poco El chasis parece que no está tocado Y ahí va a venir lo complicado Che, Diego, mirá Acá saqué una pata y está todo rajado ¿En serio? Sí Hay que rellenar acá O sea, no tenemos tiempo para reparar esto perfecto Porque acá hay que cortar el pedazo del chasis Y cambiar esta planchuela No, no, no Yo refuerzo la rajadura acá Y refuerza acá y nada Y rellenamos acá un poquito Y nada más Hay que abrir esta rajadura No, no hay que abrir nada Hay que rellenarla Sí, pero la voy a abrir un poco para que penetre Acá, aunque sea esta parte Pasale bien el cepillo que voy a buscar la máquina Tomá Siempre la rajadura Buscan un agujero Por eso este chasis no se rasgó más ¡Eh, vos! ¡Para, chido! ¡Eh! 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 ¡Para, ponete la tiparra! ¿Ya tuviste un accidente? ¿Qué querés? ¿Otro más? Pasame el... La roja de electrodo Van 12 horas de trabajo Estamos muertos Estamos intentando Organizarnos Pero bueno Ellos viven a los gritos Diego y Luis Siempre encuentran algo para pelearse ¡Cuál es el p***o de hipoabueja de p***a! ¡Salí de acá! ¿Vos estás tirando toda la tía? ¡Claro! No me quiero imaginar los 29 días que faltan lo que va a hacer Trabajando hasta la madrugada Va a ser terrible esto Pero nos gustan los desafíos Nunca... Nunca tomamos un trabajo fácil de un día para otro De pocos días Siempre es a contrarreloj lo nuestro ¿Vas a acertar el vidrio? ¿Este, Diego? ¿Si puedo? De arriba, a ver No te apoyes así en el vidrio Va a explotar Yo no quiero estar cerca Uh, se rompió Se rompió el vidrio, Alberto Bueno, una guatimaza dio la mía Eh, 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 eh ¡Pará, loco! ¿Qué estás haciendo, che? Fijate este ¿Qué? Este lo llevó a la feria Vení, vení que tu mamá te re loca Rintura y se... Diego Se disimula todo Diego Acá abajo hay un... Un bordeo muy lindo Acá se hace lo que yo digo No se hace feria ¿Y ahora qué hacemos? Y va a haber que mandar a cortar una luneta No, no se ve todo No, 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 no Creo que lo único bien agarrado que tenía en auto era el vidrio Luis, ¿podés venir, por favor? Soy Mirta, la mamá de Diego La esposa de Luis Soy colaboradora, te diré, del taller Dado que yo tengo un trabajo que está en Olavarría Que es muy lejos Pero trato de estar presente lo más que puedo Porque los extraño Y porque sé que cuentan conmigo para la economía Estoy trabajando, Mirta Bueno, pero es importante porque estoy haciendo unas cuentas y necesito hablar con vos Siempre lo mismo, ¿eh? Y bueno, se meten con el forá y no salen y no salen y... Yo estaba mirando unas cosas acá, unas cuentas Y tendríamos que hacer una feria urgente Con los gastos que hay y las cosas que hay que comprar y que hay que pagar Sí, pero no es fecha para hacer una feria No, nos peleamos mucho por eso Porque ellos compran, yo no quiero que compren tanto Y de ahí viene que hago hincapié en cada viaje que ellos hacen Que traigan cosas para las ferias Porque hacer feria una vez por mes es un revuelo, es toda una historia, armar, todo lo que es una venta Pero eso da ayuda, es una buena entrada para el taller Tenemos que... No, tengo que terminar un auto en 30 días y no puedo Tómate 28 No puedo porque tengo que desarmar todo el taller Bueno, listo, listo, la organizo yo Me fijo que pongo a la venta Pongo todo lo que a mí me parece a la venta y listo Mirá vos Me peleo mucho con Luis, me peleo mucho con Diego Porque ellos dicen no, esto lo compré para nosotros porque nos gustó, porque no hay más Y yo digo, bueno, pero si vamos a guardar todo lo que a ustedes les gusta O lo que a mí me gusta, porque me suele pasar No vamos a ir nunca adelante y nunca vamos a terminar los proyectos Acá se hace lo que yo digo, no se hace feria Ponle buena onda porque si no yo separo lo que quiero Y vende igual Bueno, mira vos Alberto es el pintor del taller y trabaja con nosotros hace más de 10 años Gracias Alberto Pintamos hoy, ¿no? Sí, sí, pintamos hoy Pero ya decidieron el color Estamos en eso, porque la verdad A ver, ¿tenés un libro, un mostrario de esto? Sí, sí Había Yo tengo un libro, por favor Y hay un montón de variantes, viste, con esto A ver Pero me parás, me llamo a Diego ¡Diego! Para que no quede el chorreón ¡Diego! Y después la pincelada ¡Diego! Después se plancha la pintura y se... ¡Diego! Se disimula toda ¡Diego! ¿Qué? Vení, vení a ver si elegimos Puedo, ya lo mezclaste, ¿no? No, no ¿Vos qué decís, un piquito color que te gustaría? Yo le dije un verde fuerte ¿Verde así? Claro No, pero así queda muy común, Alberto, ¿no? Todo el mundo ¿Por qué no buscás? Vamos a ver si hay un pedacito de pintura Y ahí en el pará, ¿dónde puede haber un color? Dame una lija, a ver Para mí acá está el color original ¿Vas a ver? Mirá Sí Acá abajo hay un bordó muy lindo Para mí lo más valioso de cualquier auto es lo que tenga original Y lo que tenga original se respeta sea como sea Tapizado, pintura, detalle, lo que sea Lo original es lo que va Vamos a fijar en el libro a ver si hay alguno Viste que este dice qué color están pintados los autos Este puede ser el color, pero ahí está Ah, este sí Este es el color, ¿ves? Marún A cinco días de empezar el trabajo El color de la pintura ya está seleccionado A ver, un poco ¿Qué traes ahí? Yo decidí que estas cosas las voy a llevar a vender Este juego de farolitos Este cartel que me parece muy interesante Lo voy a llevar a vender a la feria Este otro Que lo tenías muy separadito ahí No, 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 para, para, para Dejá todo acá adentro Vamos a vender esto también ¿Qué? Esto Para poner cosas extras No, no, no A lo que tiene que ver con la feria No, no, no Lo vamos a vender Guardate esto por donde estaba Y bueno, esto ¿Por qué? Fijate este ¿Qué? Este lo llevo a vender a la feria Vení, vení que tu mamá está re loca No, no, escúchame Tenemos que vender en serio, Luis Hoy bajé un montón de cosas De las cuales yo seleccioné De lo poco que conozco De los repuestos y todo De los autos Y me dijo esto no Porque esto me costó mucho Esto no porque no lo voy a vender Esto también lo podemos llevar Mirá Mirá todas las cosas que hay No, no, no Más todas las otras cosas que reparé Nada, nada, nada Olvidate Está bien, está bien La feria me interpito No vengas, Diego Diego La feria no se va a hacer Vení que tu mamá está detonada La feria no se va a hacer No, la feria no se va a hacer Listo, arreglate Papi ¿Te gusta el color ese? Está lindo Pero me parece muy rojo Me falta más oscuridad Sí No, no, no tiene nada que ver Ni siquiera es un color de la época El color es violeta Es más más tirando a violación Pero ustedes lo querían más oscuro Cuando me traen el color Era un color más tirando a marrón Que a bordó violeta por así decirlo No, tiene que ser más tirando a más violeta Esta tela, ¿tenés? Tener no tenemos Hay que buscar algo similar Primero y principal Al coche no lo vi Me estoy adivinando No sé si es largo Corto, mediano O intermedio Vení, vení Mandé un par de mails anoche Me dijeron que pueden tener la bocina ¿Y en dónde es esto? En Entre Ríos Pero vos estás loco, digo Andamos buscando Algo de autobús viejo De Fora andamos buscando más que nada ¿Cuánto me lo va a dejar? Estamos restaurando un Fora de 1929 Y nos quedan 20 días para finalizar el trabajo Y bueno, mañana cuando lo vayas a encargar Sí, ahora lo voy a hacer retocar el color Se perdieron uno o dos días en el tema del color Que es bastante Buenas tardes Esta tela, ¿tenés? ¿Tener? No tenemos Hay que buscar algo similar No, no, pero similar no Urgente ya ¿Tenés los dos de este? Están los dos De 10 De 10 no pegamos una, está bien Mirá, y acá tenés El asiento Pero mirá ¿Ves cómo está? ¿Y ves que venía botonado acá arriba? Hacemelo igual, igual, igual Si nosotros logramos conseguir todos los materiales Para empezar el trabajo Esto en 15 días está listo, menos ¿Entendés? Menos Menos Pero no es que demoro yo el trabajo Se demora conseguir los materiales Vamos a ver cómo quedó el color El color está muy bueno También le falta brillo Cuidado No, pero está espectacular, mirá ¿Y el tanque que va a ver violeta? El tanque va a Bordeaux también Y el color me gustó Es un color lindo Muy atípico Es un violeta y un negro Quizás no hay diferencia entre el violeta y el negro Pero un día radiante el auto se va a lucir Papi ¿Qué? Vení, vení, mirá esto Escuchame De lo que nos falta el forá Estuve consultando, mandando un par de mails Y me mandaron esto Que acá puede haber cosas Me dijeron que pueden tener la bocina ¿Y en dónde es esto? En Entre Ríos Pero vos estás loco, Diego Diego se comunicó con una gente por vía Mel Y parece que hay un lugar Creo que es Paraná Otro lugar en Concordia Bueno, no sé Esperemos viajar No hacer kilómetros al cuete Y por lo menos traes algo No, voy a tener que hablar con Mami Que se tiene que quedar acá Que nos ayude Bueno, está bien Hablamos con Mami Y yo hablo con Mel Y le dejo lo que tiene que hacer del forá Y Alberto con toda la pintura Con los materiales Todo para que nosotros Bueno, pero le dejamos Vamos a perder dos días al cuete Bueno, pero le dejamos las cosas resueltas Y vamos a buscar lo que nos falta Ya me ha tocado viajar Y nunca traer nada Esperemos que esta vuelta Diego me tape la boca Y podamos conseguir lo que estemos buscando A 15 días de la fecha de entrega Viajamos a Entre Ríos Para buscar las piezas que nos faltan Por acá tiene que estar, ¿eh? No sé, mirá Ahora te digo Por ahí hay desarmadero Acá está Acá es Me parece que no vas acá Ah, no, dice desarmadero Por un taller de costura Sí, pero esto es auto nuevo, Diego Tirá la masa atrás, Diego Porque vas Entra y sale el coche de acá, Diego Pegá la masa de cordón también Estás manejando vos ¿Estás manejando vos o yo? Dale, loco Dejate de c***er Dale, abuela La verdad que hay que todo repuesto a votos nuevos, Diego Dejate de embromar Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Andamos buscando algo de autobús viejo De forá andamos buscando más que nada ¿De forá? Sí Hay algo de forá Pasen por acá, síganme Bueno Qué manera de ver fierro en serio Yo acá me encontré Una manija, digo Bueno, yo la separo Después Vamos a ver lo que me dejás comprar Porque vos La verdad que está buenísimo Me pasé, ¿no? Te pasaste Pero todavía de forá Bueno Niente, eh Todo lo que tiene palanca de freno de mano está por acá, ¿no? Palancas de freno de mano, sí, están acá arriba Mirá, acá hay una de forá A ver Me parece, no sé Bájamela, por favor Permiso No me digas Sigue fuera La palanca de mano es un faltante típico A este auto Yo deduzco que Que la palanca le falta Porque se perdió el día que lo habían empezado a restaurar Jefe Ni sabía usted que la tenía ¿Cuánto me lo va a dejar? Y esta palanquita Te la vamos a cobrar Sí, te la tenemos que cobrar 150 pesos ¿No es mucho? Me parece que no Diego ¿Qué? No sé si llegó 150 pesos Ixi Allá abajo yo tengo un forcito Habría que ver si le queda algo Que el forcito Che, papi Hay una araña que parece un perro acá Si no hay nada Vámonos, che Y cuando lo veo me quedé Loco Yo me lo llevo Nos faltan 8 días para entregar el forá terminado a la familia Deca Mientras siguen trabajando en el taller Seguimos en Entre Ríos buscando piezas que nos faltan Diego ¿Qué? No sé si llegó 150 pesos Ixi No te olvides que es original Alguito menos Ixi No sé qué decirte Che, pero Yo un montón, un montón Después agarramos y nos ponemos de acuerdo Pero La palanca la necesitamos Así que vamos a una cosa Cerramos el precio No, que se tome un café Un balón Y que después uno a un precio Normalmente cuando uno va A un desarmadero O a alguna persona Los tiene clasificados muy genéricamente Esto era Una cosa que nunca se acababa Palanca de freno de mano tenía 500 colgadas Dentro de esas 500 tenía una de forá Y vamos a hacerte Vamos a hacerte la 30 pesos menos Vamos a hacer 120 pesos Mire, si me consigue una bocina de forá Le llevamos todo ¿Qué? Vení, mirá Yo entro al lugar Y como siempre hago una revisión general Y cuando lo veo me quedé Loco Yo me lo llevo Quería ya ir a sacarlo Ir a sacarlo Ir a sacarlo ¿Cómo me hago? Y sin demostrar mucho interés Pero creo que no lo pude disimular Porque cuando me dijo Yo ya estaba trepado arriba al techo Bajando el auto ¿No entra en la camioneta esto? ¿Eh? ¿No entra en la camioneta? En el techo entra Yo hace un par de años Que vengo preguntándole a todo el mundo Si no saben de algún fórmula Algún pedazo de un fórmula Algo Para comprarlo Pues me gustan los autos de carrera Puedo empezar a cumplir mi sueño A tener un fórmula Siempre hasta que aparezca Y la verdad Sinceramente O sea Nunca me imaginé Que ahí iba a haber un fórmula Vos me estás diciendo Que no gasté plata yo Y la gastás vos Las hojas de sal Que están adentro No se las voy a cobrar La regalo Digo Si esto no vale un carajo Hermano ¿Por dónde está el forado? ¿Cuándo? Atrás del rastrojero Aquel Ah bueno De rastrojero frontal Entonces el forado Me dijo Está por allá atrás Sí Todo lleno de pasto Por ahí Digo Cuidado Y este es el riesgo Que hay que asumir Me tuve que meter En un forá Que estaba tirado Abajo de los yuyos Era increíble Porque había dos autos pegados Y entre los dos autos Había una araña Así Che papi Hay una araña Que parece un perro acá Si no hay nada Vamos no Che Debe ser la mascota del hombre Se la voy a tratar con cuidado Porque por ahí me mata Si la mato No boludo Dejate de joder No yo acá no bajo Ni anestesiado Digamos no me dan pánico Las arañas Pero tengo miedo Que me piquen obviamente Y bueno nada La espanté El problemita Es que acá hay una araña Que parece un perro ¿Qué es del auto que hay? Yo ni al techo le veo Ah ahí la veo Para que si la piso bajo Ay la p*** madre La pisé Y hurgué así Miré más o menos Y estaba la bocina Abajo del asiento Por ahí La manotié Y la saqué Che papi Acá hay una bocina Acá hay una bocina ¿De qué? De auto Me imagino como debe estar Está un poco picada ¿Qué? ¿De por ahí, Diego? Sí, pero me parece que Antes de estar acá Estuvo en el Titanic No está en impecables condiciones Pero creo que se puede restaurar Y ponérsela al auto Vamos a ir del auto No está en impecables condiciones Y el motor y la tapa de ponerle... Esta bocina no sirve para nada, digo. Pero antes que no tenerla, me parece que... Sí, pero no te olvides que, como te digo, es original. Hoy en día, dentro de la restauración de un forá, es una de las piezas más codiciadas, la bocina. El auto originalmente venía con batería de 6 volts. Los modificaban, se les ponía 12 volts y la bocina funcionando a 12 volts se quemaba al rato. Yo no sabía que estaba toda la bocina acá. Pero pará, pará, pará. La hubieras puesto en el forá. No, pero empecemos de vuelta. No me vas a decir que yo te encontré la bocina o no me la querés vender. ¿Sabés lo que pasa? El tema es cuánto te la vendo esta bocina. No, no, pero no es lo que me la vende. Decime cuánto. Mirá lo que es esto, pero mirá una pieza grande. Mirá lo que es esto, mirá. Pero está todo podrido, hermano. Mirá, mirá. Mirá lo que queda acá. Esa es una reliquia, estas bocinas no las conseguís, viste. Son originales, tienen un sonido muy especial. Esta bocina yo tendría que vendértela... Sí. Alrededor de 800 pesos. Es lo que vale una bocina de autos antiguos. No, pero... Alrededor de 800 pesos. Pero, ¿qué estás fumando? La bocina no anda, pero tenemos todos los elementos como para empezar a restaurar la bocina. Bueno, dijimos... ¿Cuántos los cables? Ya está. ¿Bocina? 800. Bocina 800. ¿Dos bombas de agua cuánto valen? Vamos a vender baratas, vamos a vender en 100 pesos. No, no, no. Una luca 8, una luca 8 y listo. No, no, no. No, ponele vos que te redondiemos en 2.000 pesos ahí. Menos no. No, digo, no luca, no. 1.900, sí. No, no, no. Partimos 100 y 7, de los 1.800 hacemos 100 y 100. No, no, no. Cerramos el... De ellos en 2.000 pesos entonces. Listo. Ahí le paga acá, vamos al sector caja. Vamos a la caja. Y barato hay una vieja acá que quiere ir a Buenos Aires. Vos no me vengas a romper las p***as, lo que tengo y lo que no tengo que hacer, porque no tengo ganas de aguantarte. Estoy podrido de hacer la cosa como vos. Listo, listo. Chau. 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 Juego el caño de cobre y la c*** de tu hermana también. Arreglate solo con todo el auto y te vas a la c*** de tu madre. Salimos de Paraná, viajamos y llegamos a Concordia. Buenas. Buen día. Esperá. A ti te conozco. Y hoy me llegó un loco carbota que lo conozco hace un tiempo atrás. Buen tipo, pirata como todos los que andan en el tema este. ¿Podemos pegar una caminadita? Vamos, vamos. ¿Qué tenés barato? ¿Cómo pará que me lleve? Si barato hay una vieja acá que quiere ir a Buenos Aires. No, no. A ver, ¿qué vale este? Ese c***. En Concordia, el único lugar que se conoce es de un amigo de años de Albornoz. ¿Cuánto me lo haces? Tiene mucho. Los precios no son acordes a lo que nosotros buscamos. Todo lo que yo te diga te va a parecer caro. ¿Qué te la hago al revés? ¿Cuánto me das vos? Mira, cuatrocientos pesos me va. Seiscientos te lo hago. ¿Eh? Seiscientos. No, seiscientos. Quiencientos. ¿Sí? Hace falta. Le vendí creo que un farito nomás a este pijotero porque mucho lo compró un farito, una tapa, una expendedora de aceite y mucho más, ¿no? Me gustaría saber qué están haciendo mamá y Melisa en el taller. Estamos armando parte de lo que va a ser la feria, aprovechando que los chicos no están y estamos bajando cosas que algunas sé positivamente que se pueden vender antes que lleguen. Llegamos de Entre Ríos y nos encontramos con una sorpresa que Mirta ya había preparado cosas para una feria, para vender. Sí, el volante este se puede vender. Estos sifones habría que ver si este sifón no lo tenemos. Y las insignias que yo bajé son todas las que tenés repetidas. Por eso las bajé. Yo no intercedí ni me metí porque mi cabeza está puesta en terminar el auto, nada más. Nos quedan solo cinco días para terminar el fora de la familia Decker. Vení. Corré la calza esa más adentro. No, 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 pará, pará, Diego, pará, pará. ¿Qué? ¿Para qué calza más adentro? Porque no me... no preguntes pelota de ser. ¿Para adentro? Sí. Tuvimos una complicación de tiempos cuando montamos la carrocería. Agarrá lo de acá abajo, de acá abajo, del coso, de este. Yo te hago fuerza de abajo. Al revés. Para acá, Diego. Al revés. ¿Para dónde? Así, yo tengo que hacer para abajo. Vos no me vengas a romper las p... Lo que tengo y lo que no tengo que hacer, vos no tengo ganas de aguantarte. Vos tampoco. A veces lo que pasa es que yo me... Me pongo ansioso. Acá, ponémelo, Diego, por favor, acá. En el ojete te la voy a meter. ¿Dónde la querés? El tema es que para cumplir con un trabajo rápido y bien hecho en 30 días, hay que tener la cabeza en ese proyecto solo. Hoy la idea es llevar el auto al tapicero. ¿Hoy? Hoy. Ahora, trae la manija, a ver si... Trae la lacera que le pasamos un poquito a hacer y listo. No. Sí, pero hubo un problema de medida. No, hay que sacar de acá, por favor. ¿El qué? Sacá de acá. Sacá la tapa de acá. Sacá la tapa de acá, hacerme favor. Papi, pará, pará, pará. Pará, pará, en serio, cortá un segundito. Escuchame, es preferible sacar el caño así, sale solo, no está agarrado a ningún lado. No tenés 80 horas para desalabar el radiador al medio. Digo, empieza algo, no lo termina, vengo yo, lo termino. Es medio... Medio dejado en esas cosas. Papi, ¿qué? ¿Podés venir? No, no, no voy a ir, no. No me... Estoy podrido de hacer la cosa como vos querés. Listo, listo. Chau, chau. Me calenté en serio, me calenté en serio. Arréglate solo con todo el auto y te vas a la cocha de tu madre. Tenemos dos maneras muy distintas de trabajar. Yo soy muy ansioso y quizás más expeditivo que él. ¿Qué pasó con Diego, Luis? Se enojó, se enojó. ¿Qué va a ser? Que se joda. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero hacer las cosas como quiere él y no se hacen las cosas así. Yo no voy a cambiar un caño original, no voy a romper un caño original, porque al señor se le canta la gana de romper un caño original. Al rededor tenía un cañito roto y se salía todo el agua, perdía todo el agua. ¿Salvé el caño original, Diego? Hola, ¿qué tal? Dígalo, ¿es mi nombre? ¿Qué te puedo ayudar? Ando buscando repuestos de Chevrolet 38. Yo ando buscando un farolito para una bicimote. Insignia de Volkswagen, ¿tenés algo? Fijate ahí, hay un cajoncito. Un Lotus, una invitación de Lotus, ¿viste? Entonces estamos buscando las partes traseras del Lotus, las partes de los faros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Este qué precio tiene? Ese vale... 90 pesos. Tengo este que está decorado. ¿Cuánto por los dos? Y por los dos te puedo hacer 120 pesos. ¿Qué es el 120? El sifón y el cobertor. No, ni en p***, Diego, te fuiste al c***. Yo no sé si eran estrategias de vendedores, parecía que no tenían en claro el precio, el padre se peleaba con el hijo. Pero bueno, sí, llegamos a un buen acuerdo, digamos, muy contentos. ¿Tengo una consulta? Estuve viendo ahí unas cosas y me llamó la atención. La tapa esta. Exactamente. Sí, esta es de un surtidor de aceite. ¿De qué valor estamos? ¿Y cuánto vale la tapa, papi? Nosotros... Calcularé 950 pesos. 500 se ve ahora. No sé, haciéndote una atención te puedo hacer 650 pesos. Bueno. Estás contento, ¿no? Sí. Está muy lindo el lugar, además. Bueno, muchas gracias. Y bueno, le va a costar admitirlo, como hace siempre. Pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno porque se vendieron bastantes cosas. Bueno, me alegro que te vayas conforme. Esos son, Diego. Dale, muchas gracias. Acá tenés las cosas. Muchas gracias. Un gustazo. ¿A qué hora nos podemos llevar el auto? Mirá, yo te diría, para llevarlo, llevarlo a las 5 de la tarde. No. Y no, pero escucháme, tengo que cortar la alfombra. Van a colocar todo el troquelado atrás. Presentar todas las piezas. Bueno, no sé. No hagan lo que quieran. Y a las 4, a las 5 de la tarde. Está bien, yo había arreglado con tu hermano, me pidió la guita. ¿Está bien? Vine con la guita, está la guita, está todo. Y ahora era... ¿La alfombra? Escuchame. Está bien. No, ya está. Vení, vení. No, no, cuando quieras, entregame el auto y punto, no. Sí, vamos a ver, no dormiremos. Lo terminaremos lo mejor que se pueda. Dale, vampiro. Dame la batibendición, así arranca que... Y no me le padre, espiritisantis. ¿Cuánta igual? Así. A dos días de entregar el auto, no surge otro problema. Yo había arreglado con tu hermano, me pidió la guita. Pero está bien. Vine con la guita, está la guita, está todo. ¿Y ahora? Y ahora... Te estoy llamando de las 10 de la mañana para que me des el visto bueno de la alfombra. Vienen a las 12 ustedes. Me gusta cómo trabajan. Pero no me gusta renegar con la gente. Apenas está, yo te llamo y vení, te lo llevas al pedo. ¿Para qué lo quiero el coche a cargo? Yo necesito llevarme el auto a la mañana a abrir. Apenas esté listo. Apenas... No, cuando... A ver, no voy a buscar la alfombra, viste. Pero el tema no es cuando esté listo. Apenas llegas con la alfombra. El tema no es cuando esté listo. Yo te digo una cosa. Yo a las 2 de la... ¿A qué hora abrís? ¿A las 2? A las 2 abro. Corto la alfombra y si tenemos suerte, en una hora te lo llevas, una hora y media. Sí, yo. Quiero cortar toda la alfombra para dejarlo todo listo. Si lo analizás, son un par de horas que no modifican a nadie. Pero a nosotros ese par de horas nos modificó y mucho. Sí, vamos a ver, no dormiremos. Lo terminaremos lo mejor que se pueda. No, lo mejor... Falta poner la columna de dirección. Falta conectar parte de los frenos. ¿No lo encontraste? Falta conectar la instalación eléctrica. Pará, Diego, pará, pará, que hay que pasar en la brida. ¿La pasaste ya? Cuando vos fuiste, yo ya fui bien, está claro. Bueno, listo, yo soy un per... Falta ponerlo en marcha. Pará, se quedó pegado, dale un parque. Eso... Ya anoche trabajamos como hasta las tres y media de la mañana. ¿Trabajamos? ¿Vos te fuiste a dormir a las once? Vale. Y media. Pusimos el auto en marcha, que nos costó un poco de trabajo, un poco de locura de mi hijo. Dame la bata y bendición, así arranca que... Y no me le padre espiritisantis. ¿Va a arrancar? Va a arrancar. Dale, vampiro. Después de dos o tres intentos de probar, no probar, arrancó el auto. Vos no te vas a estresar, ¿eh? Amor, para mañana la tengo. Hasta que no llego. Por... Ahí está. ¿Joder? Dale, que vienen los Decker, Diego. Dale. Dale, que no llegamos. Alberto, dale. Mira, mira, mira. Madre. De pronto se sienten rumores de orquesta, que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la pipa, que un día se fuera, cuando no tenía quince primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Pero vos lo sabes con otro ritmo. Alma, si tanto te han herido. Ver cómo empezó todo en el estado que estaba y verlo ahora es buenísimo. Y más cuando es un regalo así, ¿no? De los hijos a un padre. Te digo una cosa, no es la última vez que laburamos tan a contratiempo, ¿eh? ¿Qué? Mirá que vino. Ricardo Decker y familia. Ah, bueno. Llegamos a entregar el auto en el tiempo pactado y vinieron con Ricardo, el padre. ¿Cuánto? Al principio no entendía nada porque pensó que lo traían acá para visitarnos, que estaban de pasada. Está bien, ¿y el problema? ¿Es un cumpleaños? ¿Es un cumpleaños? No. ¿Te gusta? No, me está cargando. Él pensó que era una broma. ¿En serio? No te puedo creer. La verdad que estoy emocionadísimo porque no esperaba algo así. Fue muy emocionante, primero el desafío y después estar en la entrega. Y de la manera que se lo entregó. Qué bueno. Puedes poder. Subir, subir, subir. La sorpresa más grande que tuve en mi vida. Y bueno, gracias a ellos hoy se me cumple el sueño. Fue muy agotador. Y sentís como una pérdida porque vos decís, yo trabajé un montón ahí arriba. Y te sentís parte del auto. A ver si arranca. Y otro auto más, con un tiempo de 30 días, algo imposible, lo hemos logrado. Pero esa idea de que no te pertenece más se va cuando ves la cara de satisfacción del dueño andando en el auto y vos decís, bueno, yo ya cumplí mi tarea, ahora qué problema me sigue. Ha soci�ל. 1, 2, 3. Ha, uno. No te pertenece. 3, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 2, 4, 5. 4, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1.